Dada la problemática generada por el decreto del no parrillero hombre en distintos barrios de la ciudad, el alcalde Manuel Vicente Duque habló sobre las socializaciones de este con el gremio de motorizados. Se está hablando de eso con los mismos mototaxistas, se está socializando el decreto. Mañana tenemos un consejo de seguridad donde vamos a afinar aún más ese tema, pero se está trabajando con ellos de la mano. Sobre los cambios que el distrito pueda hacer a raíz de la negativa de los motorizados en que continúe este decreto, el alcalde afirmó. Yo creo que esto tiene que ser conciliado, yo creo que en alguna parte ellos tienen razón. Hay sectores donde verdaderamente no amerita la ruta exclusiva hacia la que queremos colocar, entonces estamos analizando eso. El viernes pasado los motorizados se reunieron con algunos funcionarios del distrito y la policía en el comando ubicado en el barrio Manga. Sin embargo, por la ausencia del alcalde, el gremio consideró esto como una falta de respeto, por lo que no se llegó a ningún acuerdo e informaron que las marchas continuarán.